Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo y soy la persona que os va a acompañar en este viaje. ¿Qué tipo de viaje? Muy buena pregunta. Un viaje a un mundo de fantasía. De hecho, olvidaos de Guillermo. Os pediría que me llaméis Willy, como en la película. ¿Ah, como el de liberada Willy? No, como Willy Wonka, el de la fábrica de chocolate. Pero ese no era Charlie. Ese es otro. Eh, Willy, perdóname, está muy lejos lo del mundo de la fantasía. Es que yo tengo mucho jaleo y... No está lejos. De hecho, estamos en él ahora mismo. Madame Polignac, venons vos rang los documentos y los dispositivos de vuestro marido. Ellos han sido duplicados por la justa instrucción de la fe. Asistiremos a uno de los momentos más estelares de la noche, la elección de nuestras finalistas. Trajes tradicionales, símbolo del folclore autóctono de cada región. Recibamos con un fuerte aplauso a estas bellas señoritas. ¡Que entren las chavalas! ¡Quiero decirlas, señoritas! ¡Mis Senegal! Tienes hasta la una y media y son las dos pasadas. Es que se quedó parado el metro. Por una y cuarto. Pero que sea la primera y la última vez. Gracias. También ayudaría que lo habláramos en una dinámica de grupo. Eso, contratar el curso Gestión de Emociones en tiempo de crisis. Que ahora precisamente tiene un 50% de descuento. No, no, no. Lo hablamos. Lo hablamos. Más barato. Perfecto. Empiezo yo, entonces. Amigos. Aunque me veáis así, tan jovial, los problemas de mis clientes también me afectan mucho. Es más, este recorte me duele más a mí que a vosotros. Ojo, lo que no quiere decir que pueda bajar el cachaco. Ahí estoy atado de pies y de manos. ¿Cómo se llama esta florecilla? Pilar. Más alto, joven. ¡Pilar! Hermoso nombre, como Nuestra Señora Virgen del Pilar. Pero primero, un obsequio de uno de nuestros patrocinadores. Gafas Bollé. Proteja su vista y adquiera un toque distinguido. Para ver mejor, para que le vean mejor. Gafas Bollé. Ahora, Pilar, si eres tan amable, elige un sobre de los que te ofrezco a la dimensión. Cada sobre contenderá una pregunta que le damos a los dos candidatos. Pero elige un sobre, guapa. Sí. Los nervios de directo. Silvia. Sí. ¿Qué tal la jornada? Muy bien. Muy instructiva, ¿verdad? Sí. Está siendo muy emocionante. Muy emocionante. Mucho luz.